¡Sube el volumen! ¡Abre bien los ojos! ¡Siéntate junto a tu familia! ¡Acá te tapaste! ¡Y prepárate para la diversión! ¡Te explotan! ¡Porque las noches de pelis están llenas de emoción! ¡Apaguen sus celulares y disfruten la función! ¡Estoy muy, muy emocionante de nuevo! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Cine Club! Sábados a las 7 y 30 de la tarde. Aquí, en Discovery Kids.